Compartan clases para lo que es la prepa o así, ¿no? Sí, línea. En línea, o sea, nada más yo tengo el... Y la prepa en línea. La prepa, ajá, exactamente, es lo único que yo tengo así como que en mente, dice, ah, Bancoma, sí, es para que vayas y cursas en la prepa, ¿no? Si no la has concluido. Pero en sí yo no... A lo mejor es como le comento, veo un papel y así como que X, ¿no? Pero si tuviera como el diálogo con una persona que me dijera, ¿sabes qué? Mira, está esto, esto, esto y esto. Pero nunca se acercaban con ellos o entraban o no. Yo hace muchos años me acercaba, pero porque daban carpintería ahí. Entonces yo necesitaba que me hicieran trabajos de la escuela en carpintería. Y después me enteré que daban que panadería y otros talleres, ¿no? Otros talleres. Es lo único que yo veía ahí en ese momento, pero uno se queda con la idea, ¿no? De que nada más es eso. Estuvo por el flevo una fundación. No salió. También. Ya se fueron, pero ellos te daban... Están en otras partes de la ciudad para hacer tu proyecto. Y más claro, te cuestan 15 meses de curso, pero te llevan la mano para que consigas fondos para del INADM y de alguna otra institución, ¿no? Entonces todo eso... Y a veces le hace falta más información de Bancomer, porque la comunidad no está muy enterada de Bancomer, que es lo que imparte, ¿no? Nada más sabemos que están en Escuela INEA. ¿Desde cuándo ustedes lo ubican? ¿Desde qué año? Bueno, nosotros sabemos cuándo. En sus recuerdos. En sus recuerdos. No, ya tiene bastante, porque ahí igual unos de mis tíos iban a tomar curso de carpintería. ¿Hace cuántos años? Hace como unos 15 años. Sí. Sí, más o menos. Pero como que dio otro giro a Bancomer porque de repente se cerraron los talleres y un tiempo estuvo cerrado, ¿no? Sí. O sea, no había difusión y ahorita pues nada más se ven los muchachos que están ahí en las tardes. Pero no hay... Si hace falta más comunicación hacia la gente de que mira, imparten estos talleres, ahí esto, ahí lo otro, porque no está informada la gente, ¿no? Sí. Entonces uno de los elementos que podemos identificar es la comunicación que se pega, posiblemente no llega a la persona interesada en la información. Entonces requerimos de otras formas de comunicar. Por un lado, ¿el hecho de los talleres era algo importante para ustedes o sería algo interesante? Es algo interesante, sí. Que se pudieran retomar, a lo mejor no sé porque no tiene tiempo, pero por un primo o un sobrino, diría, si está al sobrino le gusta la carpintería y si hubiera los talleres, lo volvería a tomar. Sí. Sí, claro, porque yo... O su tío. Ajá. Yo cuando, este, exactamente, hace como unos 15, 16 años que se me partían en esos talleres, siempre venía a salir a la gente, así como vemos ahora los chicos sentados ahí. Había mucha gente que llevaba sus globos porque había globoflexia o sus, este... Clases de cocina. En la cocina también había de electricidad, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y hasta la misma gente te decía, oye, ¿quieres que te arregle, este... Tu licuadora. Tu licuadora. Estoy tomando unos cursos, mira, ahí tengo que llevar. Ah, ok. O sea, los mismos, este... Necesitaban hacer práctica. Ajá, sí, y se iban a nuestro domicilio para poder arreglarlo y decir, mira, yo ya arreglé esto. Claro, claro. Incluso hasta arreglaban zapatos ahí. O sea, cualquier cosa... Ah, pues chévalo, a comer, ¿no? Ahí te lo pueden arreglar. Pero fue porque en su momento se proyectó mucho esa información y los mismos de aquí, de los vecinos, acudían. Entonces ahora dicen, van, come, vete. Ah, son los chicos que van a la escuela y ya. Y ya. Es lo único. Es lo único que tenemos. Sí, de hecho, a lo mejor el lunes 25, si quieren programar, hacemos como un primer enlace. O sea, no es que vaya a ser todo, pero como para que también la fundación vea. Ahí tienen Teatro Cadavieco. Sí. Es otra fundación. Son tres fundaciones. Bueno, son tres, este... Instituciones. Ajá, FUNAVEC, este... Cadavieco y Bancome. Ellos tienen todo lo que es de ellos el lugar. Ajá, entiendo. Pero Bancome tiene más centros. Entonces, este, da becas incluso para los que son migrantes, pues tienen que ir el papá o... Y fíjese, uno ni enterado, ¿no? Sí. O sea, hay tantas cosas que no que... Es difícil para la comunidad. Ah, ah, ah. Que la gente no se acerca. Y la dinámica de la comunidad, como lo comentaron, puede cambiar, ¿no? De decir, bueno, si aquí nos hace falta alguien que repare instrumentos musicales o muebles o licuadoras o radios, y de pronto aquí ya se está generando eso, es beneficio para la comunidad. Exactamente. Porque incluso ahí una... Mi mamá llegó a tomar clases ahí de cocina. Y ese agro padre, no sé, porque llevaban postres, llevaban cosas. Y mi mamá también venía ahí a clases de globoflexia. Sí. O sea, se genera mucho, mucho, mucho beneficio. O tampoco se imaginaba que teníamos este libro. No, no, no. Ese libro trae las historias de... Pues, Cine Contreras, trae las historias de... Bueno, viene Ismael Alcántara del Gato. Y, por ejemplo, ahí, ¿dónde se adquiere todo este tipo de... Eso se los vamos a regalar. O sea, realmente lo que nosotros hacemos, este... Pues, es precisamente estar con la comunidad. Si empezamos... Un poco se atrasó por la cuestión que tenemos ahorita de campañas, con respuestas de cosas, que eso nos dijeron, pero bueno... Pero, bueno, a nivel criado sí se puede, ¿no? Entonces, este... Pero no, no cuesta... Esta serie no. Ya, digo, no son muchos, ¿no? Ya luego, con el tiempo, se puede hacer ya a nivel de... Que se organice, se saca un tiraje. Ya para los que no tengan, ¿no? Y es a través de un proyecto que se llama PACMIC. Son fondos para cultura. Entonces, hacen proyectos que tienen que ver con la conservación, difusión de culturas, tradiciones en barrios y pueblos de la Ciudad de México. Entonces, ustedes mismos podrían ser unos factibles, ¿cómo se dice?, candidatos para obtener recursos, para fortalecer parte de lo que es la celebración de su... De la actividad. Porque ya tiene un tiempo, participa gente de la comunidad. No, y que se hacen grandes, ¿no? Exactamente. Yo creo que después de la de San Nicolás, o ahí se van en gente, ¿no? Bueno, porque San Nicolás tiene más espacio, pero por el lienzo y todo eso, ¿no? Pero esta, esta sí es... No, si arrasa, es una fiesta grande. Sí. Y estamos en la delegación como una festividad pequeña, ¿no? Pero para la dimensión de gente que viene y todas las actividades que hay... Bueno, si vieron los videos de los chinelos, pues desde arriba... Sí, sí, los que nos mandan. Entonces, se ve bien todo y son miles de personas. Y son bastantes, ¿eh? Sí. Y a ustedes les tocó la nueva comisión, ¿habían estantes en la comisión? Sí. Hace tres años, ¿verdad? Ayer estuvimos trabajando con ellos. Ajá. ¿Qué fue cuando pintaron, no? Cuando se pintó. ¿Ustedes no estaban con González, Teresa y esta, la serie? No. ¿No o no? Ellos son de Erasmo. Ajá. Entonces estuvimos con Carmen. Ah, ok. Carmen. Aquí, aquí, en la cofera. ¿Vos dime? Ajá. Que estuvo mi esposo, José, y yo. Ah, ok. Y, por ejemplo, él es nuevo integrante. Sí. En Carlos. Sí, sí, sí. Y otra, bueno, otras compañeras. Es que es muy interesante que, sobre todo, esta fiesta está muy bien organizada. Claro, que también nos han comentado de volver a quitar el mural, ¿verdad? Sí, sí, es lo que, precisamente, por eso venimos a que nos oriente. Sí. De hecho, anoche, bueno, ayer le mandé un mensaje al chico que se ha cargado, pero yo creo, bueno, más bien no leyó mi mensaje, y, este, pues, precisamente para que viniera aquí y se empapara un poco más de lo que está. Sí, de hecho, no hay problema, la idea es, este, digo, este lo hicieron como dos semanas o tres antes de que arrancara, pero bueno, yo creo que la idea es mejor, este, tanto lluvia, y así cosas, y luego ideas que también conozcan más. Sí, sí, proyecta. Las podemos ir analizando entre todos. Exactamente. La idea, esta idea está bien si le ponemos, ah, y cómo la podemos mejorar entre todos, decidir. Sí, claro. Y podría... Está muy entusiasmado el muchacho, la verdad, es que quiere, dice, voy a hacer un boceto, dice, todo lo que voy a hacer, y está, está muy... No, incluso lo vamos a orientar, ¿para qué? Para que lo registre de su diseño, como un derecho de autor. Si ustedes ven al principio de la primera hoja, este, del libro, la primera, viene en derechos de autor, porque muchas veces los creadores hacen cosas y, pues, quién sabe quién lo hizo, ¿no? Exactamente. Y digo, cuesta, ¿250, no? ¿250, pero ya tiene su título de, su, este, registro. Y es como un título de propiedad, como cuando uno compra un departamento, un terreno, en una tienda local, le da la secretaría de... ¿qué es? Ah, el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad, le da tu título de propietario, si tú, por esa obra, la registras, dan un título que certifica que tú eres el autor, la obra. Y tiene un valor. Tiene un valor. Tiene un valor. Y si quiero hacer camisetas o quiero hacer algo, bueno, pero yo soy. Y ese es el problema de algunos creadores que hacen un diseño y después los ven por dos lados, pero nadie les da cinco centavos. Yo lo hice. Yo lo hice. ¿Cómo crees? Bueno, la escultura que está, que ya no está, la que está ahí en la gruta de San Jero, no hay una escultura como de una, este, fuente pequeña, una escultura de fiesta. Sí, sí, sí. Con unos billones. El creador de esa escultura fue incluso la, la del águila, la del salón del águila y la de la reja del foro. Entonces, pues, ahí, la gente no supo, ya hay fal...